Música De momento fíjate que el partido parece planteado para que vayan todo del lado de Dalbianco Un poquito de desgaste físico quizá, o evitar el juego de Maxi Desde donde le pega a Leosburger para sacarla de esta manera El globo sobre el hombro izquierdo, pero es muy rápido, pasos laterales Franco con Leosburger dan el pasito atrás esperando que la contra vaya alta Y si juegas una contra recta, le puede sorprender porque dejan ese hueco Esa es, esa es la manera, no hay otra Impresionante, que complicada, se le quedó a Arce Yo como el de los jardines de aquí Hombre, la rosalera de Grace Kelly, impresionante, la princesa La verdad que creo que es una de las cosas a visitar en Mónaco Sí, sí, buena contra ahí, Leosburger, se prueba Franco Saca la bola, la devuelve a Burguera, la toca Arce, pero esto que es Qué bonito Esto sigue con todo Sale esa bola, la saca Franco Dalbianco, claro que sí ¡Puntaco, amigos! A ganarla, fíjate que al final tuvo que buscar un poquito hasta la ayuda de esa reja que saliera por 3 metros Y lo que han salvado... Y casi llega a Alex, ¿eh? Sí Por poquito ¡Qué volcadita! ¡Juba! De Alex, buena Qué barro, la que recupera ahí Franco de golea La defensa de Franco La revienta Arce Y se la trae, muy bien Eso en el partido, sobre todo en el juego aéreo Maxi Arce Al principio todo iba por Franco Y fíjate cómo está respondiendo Casi llega Leo, ¿eh? Buen saque ahí de Arce Qué bonita foto, pero qué horribles nubes ahí al fondo Cállese, usted me está haciendo acordar en el que ocruje Yo creo que disfruta Nico con esto Disfruta, disfruta, sí Es que como en Córdoba no hay mucha lluvia Ni miro Hay que hacer un torneo en Londres para que Nico esté feliz La burra, le dijo Arce, ¿eh? Sí Porque así no se equivocará nunca Siempre llueve Qué buen punto, Dios mío Qué barbaridad Se le va a 40-15 Con unas vistas espectaculares Y ahí está, de esta manera Lo define Franco Dalbianco Para cerrar este primer set 6-4 Hacemos una pausa y volvemos con estadísticas A consolidar el break Poner el 4-1 en el marcador Todos modos partidos raros, ¿no? A mí Los veo a todos como muy... Qué buena definición ahí Los veo como muy... Con poca... Mucho Está muy tenso, ¿no? Está como el tiempo acá Está como el tiempo el partido, sí señor En Monaco, hay mucho silencio No se escuchan ni los motores de los coches Por eso le están chocando las bolas Por eso está tirando un poco fuera Uy, ahí la humedad, ¿eh? Atención a esto 15-40 Segunda que canta Es un caballero 30-40 Tienen dos oportunidades más Para ponerse 5-1 Y saque Para llevar casi Este partido al tercero La contra ahí De Augsburger Que cubre pista y media, ¿eh? Sí Eso es algo que en el caso de Pupo Le hicieron mucho daño Porque tiende muchísimo A ver, ahora comentamos No Se le cayó ahí Salvan la segunda Esto, ¿eh? Digo que Imagínese Si jugando bien Qué bien Qué buena Vuelta ahí Fecha que envuelve Es tremenda, ¿eh? Muy tenis, ¿no? Bueno Es solo un break Es cierto que son Tres juegos de diferencia Y que es el Sí Hay que decirlo así Peor momento, ¿no? En el partido de Franco Dalbianco Uy, la que salvaron Qué bien Lo define Lo define Lo definió Leo Augsburger Ahí volvemos Para el comienzo del tercero Físico muy, muy bueno De Arce y de Dalbianco Segundo set un poquito Al y caído ya Franco Bajaron el ritmo Y bueno Interesante va a ver Como Maxi Esa bolita al medio Va a él, ¿no? También para descargarle Responsabilidad Mientras que, fíjate Una y otra bola O sea, me lo comentabas, ¿no? Ahí fuera de micros Una y otra bola Por el lado de Dalbianco Y le pueden estar Haciendo algo de daño, ¿no? No sé si más psicológica O físicamente Pero empieza a notarse Un poquito Qué bolón Acaba de poner Leosburger Al salteño Al salteño Los dos fueron con punto de oro Buena esa contra Otra más ahora de Asburger Insiste por ahí Dalbianco Momento de mucha paciencia, ¿eh? Sí, sí Qué bien se le adelantó Un pasito a Asburger Le complicó a Franco Lo define Chozas Lo define Chozas Rompen Y se ponen por delante La pausa y volvemos Si por ahí puede entrar Maxi, ¿no? Intenta buscarlo un poquito a Chozas Mira qué remate Mira cómo sube esa bola De Ausburger Llega Llega Hamburger y la cruza De lado a lado 15-30 Intentó el por tres Pero no le salió lo suficiente Qué gran bloqueo Qué buen recurso Qué buen punto Qué buen punto Qué buen punto Esto es puntaco, amigos Están a nada De meterse en la final Sí, están caídos ahora mismo No quedados Dalbianco y Arce Pero es que Leopurger no le permitió Que salgan de esa presión Taca, 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 taca Ese duelo en la red Que lo gana Arce 15 iguales Donde está jugando todo el partido Qué gran remate Saca a Ausburger El resto de Arce El resto de Arce se va Y bueno, quiero mandar Saludar saludos a mi familia Que seguro habrá sufrido este partido Y nada, mandarle un feliz cumpleaños a mi tía Que se lo dije Que si ganaba esta victoria Iba para ella Sí Logramos estar en la final Así que mañana vamos a disfrutar mucho eso Nada, agradecerle a Leito Que hizo un partidazo Se puso partido al hombro En los momentos Que las cosas no estaban saliendo A nuestro coach Que también nos mantuvo siempre arriba Gracias Lopa Y bueno, también agradecer Y a todo Bueno, a toda mi familia Que siempre me manda apoyo Más yo sabiendo que no estaba al 100% No me puedo recuperar Porque sigo aún medio con dolor Pero bueno Acá estamos luchando Y disfrutando de una nueva final Así que muchas gracias Pues gracias Gracias